Luisa González, Luisa González que es la actual presidenta de la RC, que tiene por delante un gran reto y lo voy a decir, es muy muy difícil, ahora mismo que ella debe estar configurando la plantilla de candidatos y aquí yo creo que debe tomarse muy en cuenta, mis queridos amigos y ojalá que la revolución lo tome a que las asociaciones, saludos para Sol Javier Franco, estas no asociaciones, estas como se llaman, no tampoco son fusiones vamos cuando hay una alianza, estas alianzas deben tener mucho más cuidado miren lo que ha pasado con varios miembros de la revolución ciudadana que al final te dicen no, yo no gané por ellos, yo no gané por tal y cual, yo gané por mí, porque yo soy autosuficiente vamos, vaya coma ese cuento por otro lado y vea, algo parecido pasó con el señor Wilson Erazo, alcalde de Santo Domingo que dio unas declaraciones diciendo que él no se debe a la revolución ciudadana que si quieren se vayan, que él se debe a su gente y que él va a trabajar con el gobierno de turno está bien, pero por qué, lo que yo no entiendo es por qué aclaro, porque de pronto la ERC tiene sus posturas y estas personas que ganan con alianzas tienen como ese, ese, ese margen de decir, a ver, ellos me buscaron si ellos me buscaron es porque yo tenía los números y la pregunta es, y por qué si tenían los números también aceptaron el empujoncito de la revolución ciudadana hubo un cruce de versiones entre ambos escuchemos que dijo el alcalde de Santo Domingo no me debo a ningún partido político porque hoy soy el alcalde de todos los sacerdotes y hoy, si bien es cierto, también me acompañan mis compañeros concejales que son de una propuesta política administrativa que nosotros, de Santo Domingo ah, perdón, perdón, lo que pasa lo que pasa es que René reniega al alcalde de la revolución ciudadana y resulta que la mayoría de los concejales es de la revolución ciudadana y la gente de los concejales le dijeron bueno hermano, ya que, ya que reniegas de la revolución ciudadana ya que dices que no eres parte pues nos vamos a la oposición y te quedas tú solo y se quedó con dos concejales y trabaja pues en un momento de grandes decisiones junto a mi pueblo habíamos decidido, les dicho, perdón habíamos dicho basta de que los dueños de la política de Santo Domingo quieran seguir manejando y manipulando a los santodomigueños ustedes recordarán lo que era el Santo Domingo del 2019 hacia atrás y en definitiva esa propuesta caló y cuando hay que hacer acuerdos de conversar de los problemas y buscar la solución siempre me han encontrado con firmeza, con diálogo pero respondiendo a los grandes intereses que necesitan los santodomigueños por eso hemos hecho alianzas para participar en cada campaña porque una campaña es para exponer una propuesta nadie se ha vendido a nadie y tengo que ir a pedir permiso a otra persona pero si puso la cara de Rafael Correa en la publicidad ¿no? ¿cuánta coherencia falta en la política? ¿cuánta coherencia? pero saben que yo creo que esto ya debería ser tomado en cuenta también con responsabilidad por parte de la dirección provincial y nacional en este caso Luisa González o sea, el señor tiene su criterio y está bien bueno, cada quien con cada cual pero yo creo que estas cosas si debería haber ya la RC es decir, a ver ah, el señor Wilson Erazo tiene un buen perfil quiere hacer alianza con nosotros ¿saben qué? va a hacer la misma historia que vaya solo pero aquí vienen luego las lecturas es que hay que ganar hay que ganar hay que ganar porque al final cuando ganan gana la RC ¿no? pero también es como una falsedad porque gana la RC pero no gana la RC entonces es medio raro creería yo que como en varios cantones por ejemplo acá en Milagro en Milagro se lanzaron solos o sea, yo creo que Luisa tiene ese gran reto y Luisa tiene que ponerse dura firme y no calar en alianzas que luego denotan en esta situación que es muy triste y penosa desagradable entonces sí creo acá en Milagro vino la RC y dijo ¿cuál cae? Pedro Solín se acabó no, ¿qué alianza? ¿qué alianza? ni nada ni huevada que ni sé qué Pedro Solín y salieron si ganaba decía Pedro bien y si no pues ya igual salían participando y ganaron y así en algunos lugares Guayaquil Aquiles Álvarez entonces yo sí creo que la RC debería poner también un poquito de pare a esas situaciones siempre los van a buscar siempre porque son los es el partido que arrastra entonces Luisa González respondió esto el señor Wilson se ha apartado de los preceptos que formó esa alianza que son la verdad la transparencia la honestidad con sus votantes que lleven a cumplir el plan de gobierno de la alcaldía es que este bloque de concejales da un paso al costado y nos declaramos en oposición a las propuestas que sean contrarias a las necesidades del pueblo ecuatoriano al haber llamado a votar sí en una consulta innecesaria las preguntas en materia de seguridad ya constan en la asamblea nacional eso era innecesario porque los militares ya están trabajando en conjunto con la policía nacional así que nos engañaron y se gastaron 62 millones de dólares de forma innecesaria y sin embargo el señor Wilson Heraso en un cálculo electoral personal y particular apoya que se precarice a los trabajadores cuando ha sido una insignia una lucha de la revolución ciudadana las condiciones dignas de trabajo el empleo justo el salario justo la estabilidad laboral y por eso se rompe esa alianza y aquí santodomingueños queridos van a encontrar concejales que cumplan con su rol de fiscalizar y de trabajar por sus necesidades en todo aquello que sea apoyar las necesidades de los barrios de cumplir con el plan de gobierno que ustedes votaron en las urnas para la alcaldía van a encontrar nuestro apoyo pero en todo aquello que sea solo dar migajas y no los derechos de nuestra población van a encontrar la oposición a traficar con los derechos de los santodomingueños y de los ecuatorianos y vamos a trabajar con ustedes con ustedes y la tiene complicada porque son la mayoría de los concejales de la revolución ciudadana ay señoreraso y le queda todavía tres años enterito ay señoreraso bueno en todo caso así son los problemas y Luisa tendrá que ir pues barajando todos esos esos problemas ojalá que se pueda llevar de la mejor de la mejor manera en todo caso ahí están ahí están y ahí están bueno señoras y señores este sábado 27 de julio sábado 27 de julio los espero en el show nada es suficiente de stand up comedy esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien el sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito en la cámara de comercio y en Guayaquil el teatro las cámaras al lado del Hilton Colón precios a la venta en pantalla 20 platea alta o atrás 25 platea bajo y medio y 30 dólares los asientos VIP sin embargo si usted compra ahora usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada es decir 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla escríbanos al 0996522664 0996522664 nada es suficiente el show de stand up comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso vamos compra ya